Otra posibilidad es la búsqueda en sus catálogos utilizando la ventana desplegable buscando en desde donde podremos elegir buscar en el catálogo completo o en alguna de las divisiones de la book. Además, si los resultados que obteremos son muchos, podremos acotar por fecha de publicación, lengua país y o formato del documento. También podremos diseñar las opciones de recuperación, señalando si queremos ver la lista en grupos de 10, 20, 50 o 100 resultados y el orden en el que queremos que aparezcan, por autor título, por fecha de publicación, por título. Por último, en la pestaña seleccionar histórico nos saldrá un desplegable con todas las búsquedas que hayamos realizado. Eligiendo cualquiera de ellas, accederemos a los documentos de esa búsqueda. Una vez que encontramos el título buscado, el catálogo nos mostrará la información del documento. En primer término, los datos bibliográficos y a la izquierda, los enlaces a la cubierta del libro, al sumario en PDF u otras imágenes, en caso de que estén disponibles. Además, los libros, trabajos académicos y otras publicaciones online llevan un enlace que nos conduce al documento buscado. Y las revistas electrónicas muestran un icono que permite acceder a los contenidos online. En la parte inferior del registro, se muestran los datos de los ejemplares de la obra que tiene la biblioteca. Dentro de los datos del ejemplar, la primera información es la de sucursal, que indica el centro en el que se encuentra. El siguiente dato, localización, alude a la colección en la que se encuentra el documento, básica, monografías, referencia, etcétera, que generalmente se corresponde con una sala independiente, una zona o un conjunto de estanterías. La asignatura es el código con la ubicación exacta del documento, que en el caso de que sea un libro, aparece en la etiqueta del lomo. El volumen indica qué tomo de la obra es, si ésta está compuesta de varias partes. El tipo de ejemplar nos informa si la obra es prestable o sólo para consultas en sala. Finalmente, en el campo disponibilidad, veremos si la obra está disponible o prestada, en cuyo caso nos indicará la fecha en la que la obra debe ser devuelta a la biblioteca. Los ejemplares que aparecen con la indicación no disponible están fuera de plazo de devolución y no se puede determinar la fecha en que estarán a disposición del usuario. Es necesario que la persona interesada en ellos contacte con la biblioteca, que se encargará de reclamarlos para facilitar su consulta.